El Chiel de Corazón El Campeón Nacional es un bravo varón Es un hombre de honor con un gran corazón Es el Hércules argentino, también lo llaman el ancho Es varón muy noble y sencillo, que a nadie le cede un tranco Cuando sale a luchar, se parece a un ciclón El que quiera ganar, dejará el corazón Es el Hércules argentino, también lo llaman el ancho Es varón muy noble y sencillo, que a nadie le cede un tranco Y a la voz se habla ¡Arriba Rubén! ¡Arriba el Campeón! ¡Arriba el Campeón! ¡Arriba el Campeón!